¡Suscríbete al canal! Acá la pregunta es, ¿será real que puede irse al conjunto blanco en Real Madrid? Por eso le pregunto a mi querido Tocayo. Tocayo, ¿cómo estás? ¿Puede irse Santi Jiménez en este mercado de invierno al equipo dirigido por Ancelotti? ¿Cómo te va? Nada me gustaría más, pero lo veo complicado todavía. Me parece que le falta un poco de maduración. Cuajar en el fútbol de Holanda lo está haciendo de maravillas. Líder de goleo. Es un tipo con condiciones excepcionales. Y habíamos hablado de que le urgía ya dar el brinco a una liga de mayor calado, de mayor fuste. Pero yo nunca pensé que lo pusieran, o sea, que estuvieran en la mira, en el radar del equipo más importante del planeta Tierra, que es el Real Madrid. Pero de qué puede llegar, puede llegar. Yo creo que es pronto todavía. Los números son impresionantes, 33 goles y 5 asistencias en un total Misesi de 55 partidos con el conjunto de Rotterdam. Con Feyenoord, yo creo que por el asunto del costo, tasado por cierto, según Transfer Market, en 25 millones de euros, sería una ganga si consideras que Mbappé te lo quiere vender en 300 millones de euros. Totalmente de acuerdo. Un placer estar contigo, un placer estar con Jorge también. Un saludo a todo el mundo. Mira, a veces hay que dar saltos en la vida, ¿no? Me parece a mí. Hay que saltar procesos. No sé qué tan bueno sería que él fuera primero a un equipo y luego al Madrid. Para mí hay jugadores que tienen que saltar procesos. Es como tienes un jugador de 14, 15 años que tiene, perdón, un montón de condiciones y el técnico le dice, vas para adentro, hermano. Así de fácil. Y me parece que tiene, pues, ¿por qué no va a tener posibilidades? No digo de ir. De pronto, yo me pongo un poco atrás a la historia y dices, a ver, ¿quién creyó que Hugo Santos llegaría al Real Madrid? Por ejemplo, a ver, después se hizo el mejor. Llegó al Atlético. Llegó al Atlético y picó piedra, ¿eh? Pero ¿quién pensó que el tipo iba a llegar al Madrid y ser penta pinchichi en uno de los seguidores más grandes del mundo? Cuando el futbolista mexicano no era ni medianamente reconocido a nivel global. ¿Quién veía el fútbol mexicano? Nadie. Nadie. Tan no lo veían que Caviño no fue al Mundial de 82, ¿no? Por eso. Y era mucho mejor delantero que Sergiño. Ahora, estamos comparando, me parece, al monstruo más grande que ha dado el fútbol en este país, que es Hugo Sánchez, con un joven que se está labrando un futuro y que está haciendo muy bien las cosas. Yo sí sería cauto. Me iría contiento, despacio, con calma y nos amanecemos. ¿Qué le faltaría, Tocayo? Te digo, terminar de madurar en una liga que es 100% formativa. Está haciendo goles por racismo, se está cansando de hacer goles. Pronto le va a quedar chica a la liga holandesa. Yo lo veía en el Atlético de Madrid, si acaso, en el Sevilla, en un equipo así. En el Real Madrid, así de sopetón. A ver, pongámosle, por ejemplo, Ronaldo. ¿Cuánto tiempo estuvo? ¿Cristiano o el fenómeno? No, no, el fenómeno. El gordo. ¿Cuánto tiempo estuvo? ¿Qué tuvo? ¿Un año? ¿En dónde? En el PSV. Ronaldo. Pero aparte pasó por todos los equipos. Y Luis Suárez, poco tiempo en el edilicio. ¿Un año? Un par de temporadas, por lo menos. ¿Un par de temporadas? Bueno. Un par de temporadas. ¿Y de ahí saltaron a dónde? A las mejores ligas del planeta. Luis Suárez salta a Liverpool. A Liverpool. ¿Estás de acuerdo? Sí, claro. Entonces dices... Y luego fue al Barcelona. Y claro. Una historia de eso. Luego va al Barcelona y luego... Pero digo, ¿y el monstruo? Ahora, ¿le es más fácil para el uruguayo y al argentino? O sea, Sandy tiene las condiciones, sí, por supuesto, pero es mexicano. Si fuera uruguayo, si fuera argentino, bueno, es argentino. Es argentino. Para mí la referencia más importante es la siguiente. Que este jugador tiene una liga que le está quedando chica en este momento. Que este jugador vale mucho menos de la mitad de lo que podría costar en este momento otro futbolista top. Y además la referencia. Hugo Sánchez mencionado. 208 goles, 5 pichichis. También Javier Hernández, no mencionado, pero en 33 partidos, 9 goles, 9 asistencias. El equipo merengue sabe lo que quiere y sabe lo que le puede entregar Santiago Jiménez. Para mi gusto, es el momento. Ojalá. 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 Que no quede el deseo, Tocario. Ojalá se cumpla, ¿no? Ojalá nos sigan acompañando en Punto Final Extra. Gracias. Hasta la próxima.